muy buenas gente de cine fila un lunes más a esta sección de pelis vistas es un día muy importante porque ya puedo decirlo ya puedo anunciarlo hoy por fin puedo decirlo Frank McLean Cine ya tiene televisión 4k bueno por fin ha llegado la ha podido comprar ha sido un poco extraño ha sido una cosa rara porque al final no ha podido ser la que yo quería a través de mi compañera telefónica han puesto muchas trabas muchos problemas que yo no sé muy bien por qué así que no ha podido ser y me he comprado una nueva en tienda eso sí no es una gran televisión no es una televisión magnífica 50 pulgadas el tamaño sí pero no es una súper televisión de tecnología mega a la hostia ni nada por el estilo porque pues el bolsillo no va para más pero yo tengo una televisión de gran tamaño y demás 4k y a ver qué tal funciona a ver qué tal se ve y evidentemente a todos nos gusta que tener lo mejor de lo mejor el mejor coche la mejor casa y la mejor televisión pero no puedo no todos podemos por el bolsillo por el presupuesto y demás a ver también quiero comprobar qué tal es esto de ver películas en 4k aunque a lo mejor esta visión no sea la mejor 4k posible o la experiencia más 4k posible pero no sí seguramente hay una gran mejora y un salto importante y si merece la pena porque yo tampoco tengo pensado comprar una cantidad tremenda de películas en 4k con lo cual tampoco es una cosa que digas oye es que voy a comprar 100 películas al año en 4k no va a ser así va a ser 2 3 4 5 máximos lógicamente así que yo creo que es una inversión que no viene mal y si oye si dentro de un tiempo me puedo permitir una televisión mejor vendo esta ya está es así de sencillo y oye a todos nos gusta detener la televisión de barney stilson pero no se puede veis esa pared pantalla plana de 100 pulgadas sólo las venden en japón pero tengo un contacto tuvieron que trasladarla en un remolcador como al puñetero king kong me hace daño en los ojos ya pues no va a moverse de ahí bueno la primera del mes la semana pasada más votada finalmente fue por un solo voto por un solo voto muy apretado estuvo el resplandor ya sabéis que estuvieron además infiltrados y alguien por el sobrino del cuco por un solo voto se impuso a la película de manicomios y demás que la verdad es que yo pensaba que iba a ser la favorita la que iba a ganar pero estuvo ahí ahí pero al final el resplandor la pelea de cubre se impuso así que esta semana junto con apocalipsis now la veremos y la criticaremos esta semana semana muy curiosa porque de todas las películas que voy a enseñar voy a criticar y son muchas solamente tengo una físicamente el resto son todas una que vi online y otras de biblioteca que ya no tengo en mi poder porque ahora se ha devuelto más se puede estar ha podido pillar mula la ver a lo largo de la semana y la poder criticar y también hacer el top de clean eastwood vamos a empezar por la última que vi en netflix antes de que se me acabará ese mes que me aboné que fue yumanji la película de 2017 que la verdad es que tenía muy pocas ganas por decir casi ninguna por verla pero bueno ya que estábamos pues aproveché y la verdad es que me sorprendió gratamente es una película muy entretenida con cosas muy curiosas y muy desde muy bien llevados en el fondo los efectos fiosos están correctos lo que es la parte entretenida también es un pelín larga yo la he recortado 15-20 minutos en un momento de la película que parece que está acabándose y de repente continúa y continúa y continúa y eso no creo que estuvo mal hecho en su momento pero así es una película muy entretenida con muchos guiños con muchos momentos graciosos y tal con el tema de 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 duane johnson y esa forma de hablar que tiene para motivar y tal y cual es muy 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 graciosas la verdad que me sorprendió no esperaba nada de otro mundo como he dicho con ella y es una película que está correcta está muy entretenida y es bastante destacable en ese sentido voy a poner un 7 porque insisto que no no esperaba nada de otro mundo 7 y pico incluso 7 y 25 porque ya digo me entretuvo bastante y a ver yo esperaba un remake muy muy clásico o muy 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 calcado entre comillas de de la película con robin will es el protagonista pero claro no es un remake es una continuación digamos que muchos años después el juego reaparece y tal otra que vi esta vez ya de las películas que pillan biblioteca pidió buen material fue yesterday la película de daniel boy del pasado año pero tuvo cierta repercusión en su momento no es buen primavera con system no la idea muy muy interesante y la verdad que muy incluso diría que muy brillante el mundo en el que de repente el mundo ha olvidado los beatles y otras cosas por una especie de apagón masivo de todo el planeta explican porque por las erupciones solares y demás no sé muy bien por qué un apagón de unos cuantos segundos y el mundo ha olvidado los beatles había oasis ha olvidado a la coca-cola y harry potter y cosas por el estilo y el mundo es como si en un momento dado todo cambiara la historia la idea es brillante en el sentido de oye qué curioso pero como digo lo que es la ejecución de la película se me hizo monótona se me hizo es decir te cuentan de qué va la idea muy básicamente y ya te esperas una película de este estilo no me sorprendió casi nada una cosita un detalle lo de lo de john lennon y tal dices hombre está curioso algún momento que está bastante conseguido pero el protagonista no me acabo de gustar los secundarios es una beba más con un tono cómico que otra cosa pero no me hizo mucha gracia no es una beba con la que a mí por lo menos yo no me he reído los secundarios cómicos están de adorno el padre el padre está ahí para contar tres cuatro tonterías y no me hizo gracia en ningún momento ni el actor ni 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 lo que hace el el fumeta este que es amigo suyo y tres cuartos lo mismo es cada vez que aparece y vete por ahí vete por ahí déjate y la idea bueno está bien pero yo esperaba algo más algo más yo que sé más denuncia yo que sé de lo que es el mundo espectáculo de la sociedad actual yo pensaba que iban a ir por otros derroteros es decir una la historia es lo que te esperas esto 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 y esto y cuatro pinceladas y tonterías que están ahí que bueno que más o menos le dan un poquitín de aire fresco pero la verdad es que se me hizo bastante sosilla en el fondo y yo esperaba algo más deslumbrante más chulo más no sé no sé no a mí no me gustó no me acabo de convencer la verdad le voy a poner una nota muy raspadita un cinco y medio porque yo pensaba que iba a ser otra cosa y es un producto muy convencional si la dirección de mi boy se nota su toque su detalle sus pero pero básicamente poco más eso y poco más y lo que es la historia en cuanto a a genesis de la historia poco más me dejó frío y yesterday pensaba que iba a ser una película que me iba a gustar que me iba a divertir que me iba a motivar y pasamos a otras periodos que esta semana he visto importantes y que son bastante potentes como por ejemplo silencio que tenía ganas de verla la película de scorsese que bueno si la ha visto o si conocéis a alguien que ha visto casi seguro que la opinión es bueno es un tostón es un tostón es un tostón a ver qué le pasa a scorsese o sea es muy buen director yo nunca voy a decir lo contrario pero tiene un problema serio serio de verdad con el tema del tiempo con el tema de las elipsis con el tema de hacer las películas más cortas o sea silencio es una película que si hubiera durado una hora 40 habría sido muy buena o una hora 50 pero dos horas y pico casi dos horas y media con una historia que va como al ritmo que tiene la historia en cuenta y cuenta en sí a ver dos misioneros jesuitas que van en busca de otro de otro misionero de un padre no sé que lean nixon que está estupendo cuando sale aunque sale muy poco en un japón que tiene muchos peligros aquí y allá porque están perseguidos los cristianos a ver no es el señor de los anillos como historia y bueno a la diversa de muy poquito y el actor protagonista de lugar está muy bien es un actor que es un actor que la verdad que si sigue por buen camino tiene mucho futuro es un actor que tiene mucho lo hace muy bien y tiene que tiene futuro por delante pero la historia en sí es como qué te empiezan a contar en una escena y está mirando el móvil a los cinco minutos o a los tres minutos a ver que sí que la fotografía está muy bien que la dirección en momentos está bastante conseguida que la historia está al igual que las interpretaciones que el liam nixon que sí pero hijo mío de verdad con scorsese hay que empezar a ser crítico con ciertos temas que hace muy bien muchas cosas que es muy buen director en otras cosas pero igual que ha pasado con el aviador que me gusta mucho esa película pero que les sobra el metraje igual que le sobra el metraje a casino igual que les sobra el metraje infiltrados igual que el sobra el metraje bueno ya digamos ahí al irlandés una película con con un silencio es que netflix le ha salvado la cara no te jodes tú vas con una película de tres horas y media con actores veteranos y quién te 150 presupuesto o 130 quién te lo va a financiar es que hay que ir con los pies en la tierra el silencio que pasó que era bastante barata para lo que es una briga y fracasó aún así en taquilla la gente no no es buena película en el sentido de lo que he dicho de fotografía de dirección de tal pero es que la verdad que es una cosa que dices un buen director también tienen que saber entre comillas entretener que es cierto que no tiene por qué ser así una buena película no tiene por qué entretener hay muchas buenas películas que no son entretenidas y aún así siguen siendo muy buenas o incluso obras maestras pero a ver una cosa que se llama silencio ya el título de por si no te no te anima a verla con jesuita no sé qué le voy a poner un 6 y porque está bien ejecutada en dirección ejecutada en fotografía algunas interpretaciones le dan nissan cuando aparece está muy chulo y tal pero es una primera que se acerca más a la expresión yo entiendo la idea de de pestiño de soponcio que de que transmite la película para mucha gente es una primera que la verdad que casi el 90 por ciento del público que pueda verla y se va a dormir con ella y bueno otra película que he visto que la vez que tiene muchas ganas porque la ponen muy bien casi todo el mundo que lo ha visto es el hilo invisible con el director paul tomás sanderson el de magnolia entre otras y la verdad es que es con el luis de protagonista una historia muy curiosa porque te da cuenta la historia en sí dice hoy un sastre o un modisto muy conocido importante de la inglaterra de no sé qué año estricto no sé qué que se enamora de una chica que la usa casi como de de maniquí humano entre comillas pero que tiene una una personalidad muy rara que lo complica todo mucho y tal y cual o sea la sinopsis no no te engancha pero luego empiezas a verla y la verdad que tiene un álbum que es no sé muy bien cómo decirlo pero te interesa te va interesando te va interesando y la película en cuanto dirección está bastante conseguida y el ritmo generalmente es lento y sin embargo te atrapa bastante y luego está ese hombre que es denis del luis que es que es un actor que es que es de esos actores que sólo con su presencia la película gana enteros y aquí la verdad es que siendo un papel muy comedido que te produce mucho rechazo porque es una persona muy estricta muy seria muy siempre con un semblante muy serio centrado al 100% en el trabajo que le molesta y se enfada por todo es un persona que le coges bastante manía es un personaje que te atrapa y es que denis del luis es muy buen muy buen muy buen actor de lo mejorcito que hay en hoy en día en los últimos tiempos como actor hace muy pocas películas porque sabemos todos como es que es que sí se inmiscuye mucho en el personaje no se vuelca en su papel y eso hace que no que no que no haga tantas películas como nos gustaría pero también cuando los hace son papeles que quedan para el recuerdo y esta película es un poco eso la película sí es bastante buena está bastante conseguida en muchos sentidos la historia te atrapa y te interesa a pesar de que es muy sencilla o de que pasan pocas cosas o de que el ritmo es lento y es una película bastante recomendable y ya solamente por dany de louis merece la pena la voy a poner un 8 porque la verdad es que me gustó mucho y ciertamente a los 15 20 minutos empezaba a decir ay 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 qué es esto qué es esto pero no 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 es esto es una buena película muy interesante sabiendo eso de que es lenta de que tal y cual creo que es bastante recomendable y va a gustar mucho a la gente además pota el pol tomás es un director de bastante prestigio y que esta película volvió a dar que hablar por así decirlo y otra que también he visto esta semana también de biblioteca y aprovechado es una película más reciente el instante más oscuro la película que le valió el oscar a gary olman haciendo de wiston churchill esos momentos esos días en los que tomó mandato es muy interesante porque los que no somos ingleses pues pues si churchill es muy conocido pero no sabemos muy bien casi casi lo que hizo no que sí que estuvo en la segunda guerra mundial y demás pero que más allá de eso tampoco sabemos muy bien lo que hizo o por qué fue tan famoso y bueno pues nos la verdad cuenta los primeros días de mandato de este de este hombre con todos los problemas políticos que había las las oposiciones que tenía en contra incluso de su propio partido el rey estaba en su contra y cosas por el estilo y que tenía que enfrentarse además a un momento decisivo de la historia de inglaterra no con los alemanes prácticamente conquistando europa ya por completo y encima acorralando en cuatro puntos como dunquerque o calé a las tropas inglesas que quedaban que no había más o sea el ejército inglés estaba en francia está acorralado y prácticamente a punto de ser o capturado o aniquilado y tenía que enfrentarse a la decisión de si dejarlos allí y que sea lo que os quiera y rendirse incluso negociando como pudiera ser con hitler o hacer un milagro extraño y luchar como fuera película muy bien conseguida en lo que es la dirección a mí la verdad es que me gustó bastante tiene momentos de mucha narrativa de mucha potencia narrativa a pesar de que es hay mucho diálogo hay mucha escena de conversación de temas políticos evidentemente garry olman aquí se lució es un biopic pero muy bien hecho es decir ya sabéis que yo soy un poco con los que un poco crítico pero cuando se está bien hecho y cuando aparte de imitar la actuación la parte actoral es buena es potente como en este caso evidentemente todos los aplausos del mundo es una película muy bien conseguida es cierto que muy bien ambientada es cierto que tiene momentos por ejemplo la música me gustó me recuerdo un poco a campeones pianito aún lo tengo mis pesadillas y es un poco parecida a la avanzada incluso hay ratos que molesta que si la hubieran quitado habría ganado la película pero lo que es la actuación ambientación la historia en sí el guión la dirección está bastante bien conseguida y te atrapa te atrapa porque aunque sepas un poco de qué va la historia porque la verdad que es como un complemento perfecto a la a la dunker que de de nolan es como dunker que vemos los actores los soldados en ese frente que están acorralados que están esperando prácticamente la muerte y aquí estamos viendo el lado de los políticos que tienen que decidir qué hacer con ellos no incluso hasta abandonarlos a su suerte y como digo hasta negociar y rendirse prácticamente a merced de hitler que la verdad es que la historia les ha juzgado era una decisión muy difícil y muy valiente y al final acertaron porque seguramente yo creo que si hubieran negociado la paz con hitler habría sido un desastre hay que decir que la actividad de la segunda guerra mundial si algo tiene la historia con la segunda guerra mundial es que es un periodo tremendamente apasionante terrorífico horrible desde luego pero apasionante a más no poder y te das cuenta de lo cerca que estuvo el mundo de del colapso absoluto porque si hitler hubiera conseguido derrocar a inglaterra yo creo que eeuu no hubiera sido capaz de acuerdo que tuvo también el problema con con rusia y se enfrentó a los dos por un lado y por otro y eso fue su gran error pero aún así el mundo estuvo muy cerca de sucumbir a la oscuridad como si fuera mordor como si fuera el señor de los anillos película que te atrapa película que te interesa película con mucha garra en muchos momentos la actuación en fin película la verdad para me gustó en muchos sentidos la voy a poner un 8 y medio porque sabiendo un poco de qué iba y tal pensaba que iba a ser bastante más lenta bastante más pesada y más aburrida y la verdad es que no me gustó mucho me atrapó es cierto a mí todo lo que es la historia de la segunda guerra mundial me gusta mucho me interesa mucho pero está muy bien conseguida y si dejamos de lado la música y poco más cuatro cositas más es una playa muy bien conseguida y bueno del mal se ganó a pulso su oscar me gusta el olor del napal por la mañana y si vamos con los el momento del cine bélico ya sabéis que este fin de semana que asegura el domingo el gran directo del cine bélico con buenos invitados haremos un buen repaso de este género con buenos invitados y esta semana he visto dos películas de cine bélico una física y otra también pillada en biblioteca que aprovechado esta semana con la biblioteca de una forma tremenda senderos de gloria la película de kubrick mítica y la vez que ahora la ves y te das cuenta de que seguramente san méndez se ha fijado mucho en ella para hacer su 1917 es como es como la famosa escena de las trincheras de senderos de gloria para lo bestia con un gran kirk douglas con buenas actuaciones con una historia muy interesante con esa dirección que te implica muy terrorífico en muchos sentidos lo que ocurre en esta película no ese general terrible no que está dispuesto a bombardear a sus tropas para que se muevan y avancen como decía el otro día jose corccionista sin fin en su vídeo crítica el momento de que la guerra era como era primera guerra mundial las trincheras cada metro costaba miles de vidas y al final los soldados eran más carne en movimiento que otra cosa no y la verdad es que es una historia muy interesante no con momentos muy críticos hacia el hacia el ejército hacia hacia el tema militar hacia la estrategia militar o hacia ciertos momentos de esa segunda de esa primera guerra mundial con ese general terrible sabes que está dispuesto a ahorcar o a fusilar a todo el pelotón se hace falta para rendir para que los demás soldados se den cuenta de que hay que hacer actos de valor y si no pues van a ser castigados y ese momento final de esa frase de que bien han muerto sus soldados han sido ejecutados por nada pero que bien han muerto que no han muerto en fin era muy interesante de luego con mucha denuncia con con buen con buen ritmo con esa escena mítica de las trincheras como digo no deja ser una especie de ensayo luego ocurriría con 1917 con un gran Kirk Douglas con un final muy interesante porque es un final que tiene ese toque de amargura de tristeza pero también de esperanza un poco no de lo que se nos viene por delante y es una gran película de cine bélico es una gran gran película no la tengo en mi colección ya digo que la he pillado en biblioteca y la intentaré pillar a ser posible en blu-ray algún día si la encuentro a buen precio porque es una película imprescindible y seguramente de lo mejorcito de kubrick antes de que se pusiera tan de moda a hacer cosas extrañas ves esta película y es una vida muy convencional sólo que muy bien dirigida y muy bien llevada la noche y media es una gran película con muchas cosillas muchos temas destacables muchas cosas destacables muchos mensajes detrás mucha denuncia que la hacen muy interesante y muy rica y muy profunda no que eso también se agradece y la otra es una vía un poquito más simple pero también hay que decir que es una película que para mi gusto gana con cada visionado que es la teniente o'neill con riley scott de la dirección con brujeme en la producción siendo mucho en la mano de brujeme porque a veces parece que dirige michael bay algunos algunos planos algunas escenas película es que es muy es que es una película muy entretenida muy chula con momentos muy chulos toda la parte de entrenamiento que recuerda mucho a la chaqueta metálica y todo esto por la parte de entrenamiento de tal con un vigo mortensen estupendo aparte de que demi murk es la protagonista absoluta y sea todo el protagonismo y lo hace muy bien vigo mortensen está muy convincente la película y es una historia muy bien llevada muy bien conseguida en general muy entretenida con momentos muy chulos de esto del ejército del entrenamiento que a todos nos gusta y que la verdad que yo insisto que con cada visionado gana habíamos hecho porque es una película que creo que está bastante maltratada y está un poco ahí como dejada en plan una lucha para mucha gente y yo creo que mucha gente a lo mejor la vio en su momento o no la ha visto incluso y ha oído de ella y la debería dar una oportunidad porque es una película muy buena en muchos sentidos y aunque hay momentos un poco forzados con el discurso feminista el lío este político me no me acabo de convencer aunque está mejor de lo que recordaba hacía tiempo que no la veía todo lo demás está bastante bien conseguido y vamos terminando porque hoy me voy a estender más de la cuenta la votación de esta semana una vez más centrada en el cine bélico tres joyitas de cine bélico además muy diferentes entre unas de otras brajo derribado que ya estuvo en las votaciones de hace dos semanas la chaqueta metálica de Kubrick mítica acabo de nombrar y la delgada línea roja película aparte cine bélico aparte con un ritmo un tiempo mucho muy diferente a lo que se suele ver pero también muy interesante y película oculto para mucha gente así que la más votada la veré aparte y la criticaré en un vídeo especial así que como siempre cualquier comentario sobre lo que he visto sobre lo que he visto vosotros cualquier cosa siempre será bienvenida no voy a hacer un boxing de la televisión 4k porque al ser de una marca vamos a decir marca blanca y barata no no me interesa porque sé que voy a recibir más comentarios en contra de otra cosa y no me interesa la voy a intentar disfrutar como pueda y ya está que lo que yo puedo con lo que yo puedo gastar con el bolsillo que tengo así que no voy a hacer un boxing pero como siempre cualquier comentario en mis redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cuando lo subo y como siempre parafraseando a robocop no os metáis en líos